Hola, soy Darío. Recién acabamos de hacer las fotos para el corte de traje, no me vas a olvidar. Nada, mi personaje es Miguel. ¿Cómo te sentiste con las fotos? Muy bien, espectacular, me encanta. No me quería sacar más. Genial, genial. Vaya de atrás, voy a estirarme y va de frente. ¿Viene? Lo acabamos de hacer. No me vas a olvidar. ¿Cómo es? ¡Soy Miguel! ¡Suscríbete!